...y soy de Albacete, aunque gran parte de los veranos de mi vida los he pasado en Ayora, un pueblo de Valencia. Recuerdo que de pequeño me quería quedar a vivir en el pueblo, mis padres salían locos. Para mí el pueblo es un mundo sabio, auténtico, pero sobre todo divertido. Ahora vivo en Madrid, pero el cuerpo me pide pueblo. Vosotros ya me conocéis, y ahora me toca a mí conoceros a vosotros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para empezar, os quiero felicitar porque sois un pueblo muy bonito. Pero es que además os tengo que decir una cosa, vosotros no sois normales. Vosotros sois extraordinarios. Bueno, que digo extraordinarios. Al monasterio está lleno de superhéroes. Llego al monasterio La Real, aparco en la plaza del ayuntamiento y apenas ando 15 metros, ¿qué me encuentro? Ostras, espera, espera, espera. Desde Superman no veía una. Si yo me creía que con el WhatsApp esto se había eliminado ya de la vida, que no existían. Al verla pensé, coño, no sabía si había viajado al monasterio o a 1985. De hecho, no sabía si estaba en Almonaster o en el plató de Cuéntame. Vamos, una cabina como las cabinas donde se cambiaba Superman, además, súper estrecha, que digo, coño, con razón se dejaba siempre los calzoncillos por fuera, ¿no? Cojo el teléfono y da tono. Ya no me lo podía creer. Voy a llamar, digo, voy a llamar a mi churri. Ahí va, si no llego... Oiga, oiga, perdone, perdone. ¿Cómo funciona esto? Que hace un montón que no veo una de estas. ¿Dónde se mete el dinero? Por aquí. ¿Pero esto va a pesetas aún? No, hombre. Bueno, a euro. A euro. Claro. ¿Cómo te llamas? Yo, Ramón. Ramón, yo soy Pablo, encantado. Muy bien. ¿No llevará usted algo para prestarme? No, no llevo nada. ¿Y eso? Porque en el campo me se pierde el dinero, ¿sabes? La mitad de veces los bolsillos están rotos y luego ya te ves negro para cogerlo, ¿sabes? Ramón, ¿dónde estás? Hombre, Ramón. Muy buenas. O sea, que voy y me encuentro con el único tío del monastir que no lleva un duro en el bolsillo. Vas sin dinero por la vida. Esto que tú haces se lo pueden permitir tres personas. El papá Superman y tú. ¿Hay superhéroes aquí en este pueblo? ¿Superhéroes a quién te llaman? ¿A qué te referís? ¿A gente que usa la cabina como vestuario? No, hombre. Eso no. ¿Tú has llamado desde aquí alguna vez? No, nunca. ¿Tienes móvil? No. Ah, que no tienes móvil. No uso móvil. ¿No usas móvil? No. Ajá. Es que el móvil yo lo veo que es un encerrona, ¿sabes? Para controlarte. Ah, o sea, tú lo que no te gusta es que te controlen. Ahí está. Tampoco tienes móvil. Sin dinero, vale. Pero sin móvil, en pleno siglo XXI, Ramón. ¿Las noticias dónde las miras? ¿En el teletexto? Ramón, tú vas por la vida sin dineros y sin móvil. Y dices que es porque no quieres que te controlen. Ramón, no eres normal. Tú eres agente secreto. Tú, en realidad, eres el James Bond de Almonaster. Bueno, ¿qué digo Bond? Tú eres Mon. Ramón. ¿Has visto a alguien usar la cabina esta alguna vez? Sí, hombre. La usan bastante gente, sí. ¿Ah, sí? ¿Todavía se usa? Sí. ¿Cuántas hay aquí en el pueblo? Aquí dos. ¿Dos? Una aquí y otra ahí abajo en la plaza del Llano. ¿Hay algún número llamando desde aquí que me teletransporte a la otra cabina? Pues no sé yo. Yo, como no la uso... Pues probamos. Venga, prueba. A ver, coge. Daría bien que nos abrazáramos así un poco. Por si nos teletransportamos que sea a la vez. Ramón, después de compartir contigo el momento en la cabina, tengo que decirte una cosa. Los dos, tan juntos. En un espacio tan reducido. Abrazados. Ramón, dime que tú también lo notaste. Yo también lo noté. Y no era tu móvil, ¿eh? ¿O es que llevabas el fijo? Ha sido un placer. Puede transportarme contigo. Igualmente. Adelante. Hasta ahora. Después empiezo a andar por el pueblo y como no sabía dónde estaba, me adentro en el bosquecillo que tenéis aquí en las afueras y de repente oigo... Julio, ¿dónde estás? Julio, tú eres todo un superhéroe. Tú tienes el poder de comunicarte con los cerdos. Tú eres buenemán. ¿Cómo te llamas? Yo, Julio. Pablo, encantado. Encantado. O sea, que así hablas con ellos. Claro, y me lo llevo de un sitio para otro. ¿Qué idioma es? El idioma porquino. Julio, ¿qué piensas del cambio climático? ¿Buene o bueno? ¿Buene? ¿Buene, buene, buene? ¿Buene, buene? ¡Buene! ¡Buene, buene, buene! ¿Tienen más animales? Sí, tengo una mula. Ah, ¿tienes una mula? Una mula pequeña. La cambié por unos cerdos pequeños, por siete cerdos. ¿La cambiaste por siete cerdos? Por siete cerdos pequeños. ¿Cómo se llama la mula? La mula se llama Maritrini. Tienes una mula y vas y la llamas Maritrini. ¿A la segunda qué la vas a llamar? ¿Masiel? Para eso. Para eso. Y cuando tengas cuatro o cinco, ¿qué van a ser mocedades? ¿Qué no se asuste? ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Y esta me dijiste que la has cambiado por...? Por siete lechones. ¿Por siete lechones? ¿Qué es lo más raro que has cambiado? Bueno, pues hice... Cambié una cabra por un carro. El hombre del trato se enfadó conmigo porque lo engañé con la cabra. ¿Por qué? La cabra era vieja. ¿Pero y el carro era bueno? El carro como el de Manolo Escobar. O sea, tú como bueneman, además del poder del güene, tienes el superpoder del trueque. Ojo que además no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tienes que controlar matemáticas y de animales porque, por ejemplo, a ver, ¿a cómo va el lechón? Siete lechones y una mula. O sea, si por siete lechones te dan una mula, por cuatro lechones, ¿qué te dan? ¿Un poni? ¿Y si por una cabra vieja te dan un carro? ¿Por dos cabras viejas? ¿Un bespino? ¿Un Mercedes, coño? Julio, yo te preguntaría si te sobran lechones. Es que si te sobran lechones, cambia un par de ellos y le compras un móvil a Ramón. O, coño, lo cambias por unos pantalones que también le vendrían bien. También le vendrían bien. ¿La mula también te hace caso? La mula todavía no, pues está muy brava todavía. ¿Y tendrías otro idioma o seguirías usando el weenie? No, la mula a las bestias se llama de otra manera. ¿Cómo? Tuve, tuve, tuve. Maritrini, tuve, tuve. Maritrini, tuve, tuve. O sea, al cerdo, weenie. A la mula, tuve. ¿A la cabra? A la cabra, joma, joma. ¡Joma! Y a la borrega, bar, bar. ¿Y a los conejos? A los conejos no tiene idea. ¡Uy! Tú sabes cómo hace el conejo, ¿no? ¿Cómo hace el conejo? El conejo cuando está haciendo el amor, se la clava a la coneja y se cae para atrás como muerto. ¡Uy! Oye, tiene como medias, ¿no? Sí, porque tiene, va a ser torda. Pelo tordo negro con pelo blanco entremezclado. Ah, o sea, que cambia de color. Sí. ¿Te gustaría a ti cambiar de color? Negro, como el de guasa. Bueno, Julio, que ha sido un placer conocerte. Igualmente, tío. ¡Tú ve! ¡Tú ve! Al monastero parece que promete emociones extraordinarias. En poco rato he conocido a un agente secreto y a Buenemán, un superhéroe que tiene el poder de comunicarse con los cerdos. Y entonces va, y conozco al verdadero héroe del pueblo. ¿Qué hay? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí con los niños que vamos al cole. ¿Vais al cole? Sí. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Hola, Alejandra, guapa. Yo soy Pablo. ¿Y tú? Javier. Javi. Choca. ¿Al cole? Sí. ¿Sí? ¿Os apetece? Sí. ¿Sí? Hermana y hermano, ¿cómo os lleváis? Bien. ¿Sí? ¿Quién es el mayor? Yo. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Ajá. Oye, qué ojos más bonitos tienes, ¿eh? Vaya color. A ver, mírame. Sí. Sí. Mírame. ¿Los tienes verdes? Sí. ¿Te gusta el deporte? Sí. ¿Qué deporte te gusta? El fútbol. ¿Ah, sí? ¿Juegas bien? Sí. Soy yo reportero. ¿Eres el portero? Sí. ¿Eres bueno? Sí. ¿No te metes en goles? No. A ver, ¿dónde están esos ojos verdes? Javier, muy buenas. ¿Has jugado al fútbol hoy? Entonces no te has metido ni un gol hoy, ¿no? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? A mí, Batman. ¿Batman? ¿Batman es el que más te gusta? También Superman. ¿Superman? Superman y Batman. Y Hulk. Ostras, te gustan todos, ¿eh? Sí. Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedabas? Con Superman. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Bombero. ¿Bombero? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque mi padre trabaja en bombero. Ah, que tu padre es bombero. Sí. ¿Y te gustaría ser como tu padre? Sí. ¿Y te gusta verlo así vestido de bombero? Sí. ¿Es un héroe? Sí. Me encantó que de mayor me dijiste que querías ser bombero, como tu padre. Pues mira, los bomberos sí que son héroes, además de los de verdad. Y te digo una cosa, Javier, con esos ojos tan bonitos que tienes y con esas ganas que vas al cole, tú en la vida vas a poder ser lo que te dé la gana. Un aplauso para ti, campeón. Y luego, voy por la calle de arriba y sentada en la puerta de su casa, en una silla de mimbre, me encuentro con una persona muy, muy especial. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Candelaria Barrero Moreno. ¿Qué tal, Candelaria? Yo soy Pablo. ¿Me da dos besos? ¿Qué es de aquí del pueblo? De aquí de la aldea. Aquí nací. ¿Aquí nació? ¿Hace cuánto? 92. Ahora estoy muy estropeada. ¡Qué va! Está usted estupenda. No me cuido nada. ¿Que no se cuida nada? ¿Entonces cómo ha podido llegar a tan mayor estando tan bien, sin cuidarse? Andando, trabajando, bregando. Candelaria, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ha ido bien el día? ¿Ha trabajado mucho? Bueno, sin parar. ¿Sigue trabajando? ¿Qué hace? Ir por leña, limpiar mis cosas, cuidar mis gatos, que tengo siete. Hago de todo, hago de todo. Sí, cocina usted. ¿Cuál es su plato favorito? A mí todo, el cocido. ¿El cocido le sale bien? ¿El madrileño? Cocidito madrileño, repicando en la cuadrilla. ¿Aquí hay una canción de eso? Sí, a ver, ¿se la sabe usted? De esto no la sé, pero sí. A ver. Cocidito madrileño, repicando en la cuadrilla. ¿Qué me huele a hielo para buena? ¿Qué me huele a hielo para buena? Y ahí hay otras frases que no. Del cocido madrileño, era esa cancinela. Canta usted muy bien, ¿eh? No, no canto muy bien. Sí, hombre. ¿Usted estudió? ¿Qué va? Cuidado los niños, que eran como hombres, eran hombres. Y lo que me querían, como sabían que ahí no había tonteo con hombres. ¿Y por qué no? Porque no, porque yo los respetaba y ellos a mí. Muy educados y yo también guardaba mis sitios. Que no iba al tonteo. No iba al tonteo. ¿Ahora hay mucho tonteo? ¿Me da la cuenta? ¿Me das coberlo? ¿Se ha enamorado alguna vez? No. ¿No? Soy rara. Candelaria me contó que no se había enamorado nunca porque ella no era de tonteo. O sea, que cuando a Candelaria le venía algún muchacho, a bailar un agarrao, ella lo miraba fijamente a los ojos y muy educadamente le decía cocidito madrileño picando en la guardilla. ¿O no? Y el otro, claro, ahí se acabó el tonteo. Usted se lee a una mujer sabia y que ha vivido mucho. Me gustaría que me diera usted un consejo para mi vida. ¿Qué me aconsejaría usted? Pues yo ya estoy, el consejo que estoy tomando yo de vivir sola, hacer lo que me dé la gana, no salirme de la regla y eso lo aconseja usted. Pero usted viva siempre en la regla y en la educación y no se adhante a lo que no le pertenezca. No se luce con un tonto ni con un malo porque sale perdiendo. ¡Ay, Candelaria! Candelaria, es usted maravillosa, ¿eh? Usted no se junte ni con un tonto ni con un malo porque va a salir perdiendo. ¿Sabe cuál es su superpoder? El de la sabiduría. Usted es más sabia que Paulo Coelho. Usted tendría que escribir un libro, Candelaria. Los consejos de Candelaria para la vida diaria. Pasé un rato maravilloso hasta que llegó el momento de despedirnos. Ha sido un placer hablar con usted. Debe dos besos. Hasta otro día. Adiós, bonita. Usted tiene que dar por aquí la cara más un día. Claro que sí, volveré. Un placer. Hasta otro día sin el placer. Adiós, guapa. No se me olvide del monasterio, que está muy rico el monasterio. Las niñas que han descubierto en la provincia. Eso es. ¡Hala, Candelaria! Encantado de conocerla. ¿Qué ha gustado usted eso? Yo también, el otro también. Que yo dije, joder, para no gustarle el tonteo no me deja irme, ¿eh? Venga, Candelaria, hasta luego. Adiós, guapa. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Un placer. ¿Me distraigo? Claro que sí. Finalmente consigo despedirme de Candelaria y cojo el coche para darme una vuelta por la sierra. Mirad qué punto de vista más extraordinario. Todas estas sierras del frente son las sierras del Andévalo. Si siguiéramos hacia el sur, llegaríamos hasta Huelva. Al oeste, Cortegana y Portugal. Al este, Río Tinto. Y este pueblecito blanco, tan pequeñito y tan bonito que tenemos ahí, coronado por una mezquita, al Monaster La Real. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Muy buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy Tomás Sánchez. Tomás Sánchez. Sí. Yo soy Pablo. ¿Qué eres? ¿El médico del pueblo? No, esto es una fábrica de jamón y embutidos. Tomás, ¿dónde está Tomás? ¿Qué tal? ¿Por qué llevas la bata blanca? Porque curas jamones, ¿no? ¿Me los enseñas? Por supuesto que sí. Venga, vamos dentro. Venga. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puedes trabajar aquí? Oye, ¿alguna vez has probado un jamón mejor que el tuyo? Bueno, los hay también por ahí, claro. Sí, hombre, los hay. Pero a ti me imagino que será difícil colártela, ¿no? Bueno. Con el tema jamón, quiero decir. Es complicado. Cuéntanos un poquito. ¿Qué deberíamos mirar? El jamón siempre hay que mirarlo por atrás, nunca por delante. Por delante son todos iguales. ¿Ah, sí? Siempre hay que mirarlo por la cara del tocino. Se aprieta y si te hunde el dedo, sabes que es bueno. Mi abuelo siempre decía cuando me entra en un secadero, lo que hay que mirar es el suelo, no los jamones. Amigo. Si en el suelo hay pringue, pues que ellos escurren. Aquí la pringue no se la incorporamos nosotros. Para saber que un jamón es bueno, lo tienes que mirar por la parte de atrás, meterle el dedo... Y si suelta pringue, es que es bueno. ¿Seguro que me hablabas de los jamones? Me parece que tú eres un pícaro, pero de pata negra, ¿eh? Tu colesterol, ¿qué tal? Yo tengo bajo, bajo. ¿Te gusta el jamón? Me gusta el jamón. ¿Y el vino? ¿Y el vino? ¿Y las mujeres? Bueno, vamos a callarnos. ¿Estás casado? Sí. ¿Hijos? Dos. ¿Tienes dos hijos? Dos hijos. ¿Y el mejor cochino te lo quedas para la familia? No, no, no. ¿No son todos iguales? Yo cuando vengo, hay que coger un arco para comer en casa, una fiesta, una robería, pues lo cogemos aquí directamente, lo pillamos de aquí y ya está. ¿Cuánto tiempo...? Contesta si quieres, que si no... ¿Que es cliente? Cliente. Oye, ¿cuánto tiempo llevas casado? Me pregunto eso, tío, que yo no sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Desde el 2000, 99. Ah, desde el 99. Casado. Casado. Otra vez teléfono, tío. Madre mía, ¿cómo chuta esto, eh? Cógelo, cógelo. O sea, yo te lo cojo. Mira, se ha cortado. Se ha cortado. Y luego, mientras hablábamos, no paraban de llamarte. O sea, estaban más solicitados que la pedrocha en fin de año. Oye, ¿hay alguna manera, algún premio que valore al...? Joder, macho, no paran, ¿eh? Sí, dígame. Tomás Sánchez, sí, este sí soy yo, Tomás Sánchez. Mi arma. Mi arma. Para allá, para las fiestas. Diez jamones, te los selecciono yo. Pezuña negra, cañita fina, con la grasita goteante. Esto es una maravilla. ¿A 12 euros, dice? No, a 12 euros. No, no, no. Ni de coña. ¿A cuánto? A 12 euros, no. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. A ver. A ver. Sube, sube. Sube, sube, sube. Sube. 40. Bueno, sería un puntazo, pero... Sería un... A 32 se lo podemos hablar. A 32. 32 parece que aquí Tomás... Entonces te enviamos 30 jamones a Murcia. Venga. Y te coloqué 30 jamones en un pimpan. O sea, que tus jamones se venden solos y se secan solos. Vamos, que tú solo tienes que colgarlos. Busco un lugar soleado En el fondo del mar Escondo una pena En una cuevita para que no la veas Busco un lugar soleado ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se llama usted? Yo, Juan. Juan, ¿y usted? Yo, Joaquín. Joaquín. ¿Son de aquí, del pueblo? Sí. Yo no soy de aquí, pero llevo aquí 30 años. ¿30 años? ¿Me puedo sentar aquí un poquito con vosotros? Sí, claro. ¿Y por qué vinieron aquí? Porque me huile... Bueno, yo vine antes de jubilarme, pero mi mujer es de aquí, me cacé y me vine para acá. ¿Tiene hijos? No. Ah, ¿no tuvieron hijos? No tuvimos hijos. Nos conocimos ya demasiado tarde. Ah, sí, que se conocieron tarde y eso. Tarde ya. Porque ella vivía en un extremo de Huelva y yo vivía en otro. Entonces, cuando nos conocimos, yo tenía 45 años. Joaquín, muy buenas. ¿Qué tal? Joaquín, usted me dijo que no había tenido hijos con su mujer porque se conocieron ya de mayores y porque cada uno vivía en un extremo de Huelva. Vale, a ver, échale las cuentas. De un extremo de Huelva a otro tenemos 140 kilómetros. Y ustedes han tardado en encontrarse 45 años. Eso quiere decir que llevaban una velocidad de 3 kilómetros al año. O lo que es lo mismo, 3 centímetros a la hora. Vamos, que he visto calacones más rápidos, ¿eh? Si usted tiene algún superpoder, el de la velocidad no es. ¿Le hubiera gustado tener hijos? Hombre, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si quiere un par de ellos. O sea, que esa espinita la tiene usted ahí clavada. Y mirar la tierra con ella. Sí. Sí. Lo hablemos y tratemos de adoptarlo. Ah, trataron de adoptarlo. Sí, sí, sí. Pero eso lleva más papeles. ¿Qué hace yo? ¿Qué hace yo? Nos vemos dos o tres años detrás, ¿eh? Pero nada. ¿Qué hace yo? ¿Llegó a pensar el nombre que le hubiera puesto a sus hijos? Bueno, eso no llega a pensarlo, desde luego, porque como no ha venido con nosotros, pero vaya, que el nombre sería fácil. El nombre sería el mío por un tío que mataron en la guerra. ¿Mataron a un tío suyo en la guerra? Sí. Entonces ahí mataron a un tío mío que se llamaba Ivocalló y yo pues he querido ponerle por mi tío. Me hubiera gustado ponerle como su tío. ¿Lo mataron fusilado? Sí, fusilado, fusilado. ¿Ah, sí? Vino a casa con un tiro en una pierna, al otro día vinieron a por él, y ya no se vio más. ¿Se lo llevaron y nunca dieron explicaciones? Sí, explicaciones como desaparecido, pero ahí es la vida. Yo no lo conocí. No ha llegado a conocerlo, pero veo que de esta historia sí que se acuerda bien y le llegó. Coño, aquí sí me acuerdo. Me acuerdo porque mi madre me la ha contado muchas veces, yo veo la foto muchas veces, de militar y... Vamos, que me llega. Me llega. Es como si fuera allí. ¿Qué le gustaría decirle a su tío, por ejemplo, si pudiera hablar con él? Hombre, yo... Hombre, abrazarlo. ¿Abrazarlo? Sí. Porque yo no lo conozco, pero tengo algo de... Usted también me contó que se llama Joaquín por un tío suyo que murió en la Guerra Civil y que, de hecho, si usted tuviera un hijo, lo llamaría Joaquín como su tío. Bueno, pues estoy seguro, don Joaquín, que si usted hubiera sido padre, hubiera sido un gran padre. Y el abrazo que le hubiera dado a su tío se lo voy a dar yo ahora mismo. Joaquín, con su llanto, me ha demostrado lo viva que está en su memoria la historia de su tío. Una historia demasiado dura. Ya han pasado muchos años de aquella guerra, pero está claro que el tiempo no siempre lo cura todo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio. Sí. ¿Qué haces? Estoy sacando los pajarillos que vengo del concurso. ¿Que vienes del concurso? Sí. ¿Concursas con estos pájaros? Sí. ¿Y desde cuándo? Pues llevo desde el 2009 concursando con ellos. ¿Y cómo te dio por esto? Pues la verdad, desde... A mí desde chiquitillo me gusta, pero un día empecé a echar y eché dos parejas, luego empecé a echar un poquillo más, un poquillo más, hasta que ya llegué hasta 30 parejas. A ver, Sergio, ¿dónde estás, pájaro? Muy buenas. Oye, lo tuyo con los pájaros es de campeonato, ¿eh? Me dijiste que empezaste con dos parejas y que ahora ya tienes 30. ¿Tu mujer sabe que te entiendes con 30 pájaras? A ver, ¿los podemos ver más de cerca? Sí, claro. A ver. Mira. ¿Los sacas de la jaula? Sí, claro. ¿Puedes sacarlo? Sí, sí. Si quieres aquí dentro tengo más... Ah, bueno, ¿vamos dentro? Donde más seguro esté, claro que sí. ¿Te ayudo? ¿Llevo alguno de estos para dentro? Ah, vale. A ver, entonces, ¿me puedes sacar uno que lo veamos? Este, por ejemplo, este sería el glote corona. Tiene su coronilla, ¿ves? ¿Es macho o hembra? Este es macho. Se ve soplándole aquí en... Se le ve un poquito así. Sí. Que tiene como como el pitorrino así. Ese es macho. Es macho. El método es el siguiente. Tú coges el pájaro y le soplas donde no da el sol, ¿no? Y ya descubres, ¿no? Descubres. Lo que tienes que ver lo ves, ¿no? Así que yo cojo el primer pájaro, le soplo. Parece macho, ¿no? A ver. Parece... Sí. ¿Pasas mucho tiempo aquí con los pájaros, tú? Sí. Yo todas las tardes he hecho de hora a dos horas. ¿Qué dice tu mujer de esto? No es que porque hay que me echar de casa. ¿Sí o qué? Bueno, si te echar de casa, tú no te preocupes. Tú coges tus 60 pájaros, se los llevas a Julio y seguro que te los cambia por un piso en Torrevieja. ¿Puedo probar otro? Claro. A ver. Otro macho. ¿Puede ser? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Otro macho, ¿no? Otro macho. Y vuelvo a acertar. Yo ya estaba que me había subido arriba, de verdad. O sea, Sergio, yo digo, esto es lo mío. O sea, además, esto es muy fácil. Tú le soplas al pájaro y si se pone nervioso, es macho. Si se pone nerviosa, es hembra. Y yo ya estaba a tope. Digo, voy a coger otro pájaro. Cojo otro pájaro, le soplo. Tiene mucho macho por aquí, ¿eh? ¿O esta es hembra? Esta es hembra. ¿Esta es hembra? Sí, por eso te la he comido. Digo, a ver si... Esa es una hembrina. Es una hembra. Es una hembra, es verdad. Qué bonita. Me vine abajo. No sé lo que hice mal, pero se me quedó un poco la espinita clavada y me la quiero quitar. Así que, con tu permiso, Sergio, ¡que entre un pájaro! ¿Tú vas a ser pajarito, Sergio? Parece que no, ¿no? Pues una hembra como una casa. ¡Hala! Empieza mi segundo día en Almonaster La Real. El pueblo amanece, pero antes de nada quiero ir a desayunar. ¿Qué hay? ¿Café con leche puede ser? ¿Cuál es tu nombre, perdona? Nuria. ¿A qué hora abrís aquí? A las siete. ¿A las siete? Yo estoy mañana y mi madre está de tarde o hay veces que cambiamos los turnos. Ah, o sea, que trabajas aquí con tu madre. Sí. Pensad. A ver, a ver. Es que es vergonzosa. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se llama usted? Loli. Loli. Yo no te conocía, lo siento en el alma, anoche te estuve viendo, pero vamos, cambia mucho. Porque estabas gordo, feo, y aquí estás muy bien. Ah, gordo y feo. Hola, Nuria. Hola, Loli. Loli, tú tienes el poder de la mala hostia cayendo bien. Eso es increíble. O sea, tú eres como Hulk, pero al revés. En lugar de ponerte verde tú, pones verdes a los demás. ¿Y siempre se ha dedicado a la hostelería? Nunca. ¿Nunca? Diez años llevo. Antes he estado trabajando en matadero. Me llevaba 20 años trabajando en un matadero. ¿De cerdo? Sí. ¿Te recuerdas aquella época? Por lo mejor. Es que me gusta. Sí. Esto no me gusta. ¿A esto no le gusta? No, no. Esto es obligación. Aquí todo el día. Estoy enfadada. Dicen los clientes que yo tengo muy mala leche que estoy enfadada. O sea, que se despierta ya con mal café. Ya acabo. ¿Y cuándo empieza a mejorar la cosa? Cuando me voy a casa. Ajá. Cuando me voy para casa. Antes no. A ver, Loli, me dijiste que antes de trabajar en el bar trabajabas en un matadero. Y la verdad, cuando hablaste de aquella época se te iluminó la cara. Hoy te veo muy contenta, por ejemplo. Estás sonriente, estás guapa. Claro, estás fuera del bar. Eso es así. Loli, te aplaudo porque además eres la persona más honesta que conozco. O sea, tú vas al trabajo cabreada y se te nota. O sea, es que se te nota. Así que, gente de Almonaster, si vais a la cafetería de Loli y Nuria, pedidle los cortados a Nuria porque los de Loli van con mala leche. ¿Cómo es aquí la gente? Bueno, está bien. Aquí tendrás muy diario como es cada uno. Sí, hombre, aquí nos conocemos todos y todos sabemos del pie que cogeamos y con todo, si no se meten ellos conmigo yo me meto con ellos. Estamos todo el tiempo insultándolos. ¿Ah, sí? Sí, aquí el cabrón es la palabra clave del tema. ¿Y qué más? ¿Qué más insultos así clásicos? No, 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 cabrón, nosotros, bueno, hijo de puta también decimos, pero bueno. Ah, el hijo de puta se usa también. Sí, 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 también se usa aquí. ¿Pero un aguardiente? ¿Pero un aguardiente? Sí, a buenas horas. ¿Por qué? Un poco demasiado pronto, ¿no, para un aguardiente? Pues aquí, se bebe. ¿Aquí la gente empieza a arder tan pronto? Sí, hombre. Bueno. Pues que venga otro año. Claro que sí. Toma, 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 toma. Por razón os insultáis. O sea, Loli, que yo voy a tomar un café con leche a las nueve de la mañana y tú me cascas un aguardiente. Te aseguro que eso sí que es tener mala leche de verdad, ¿eh? Pues nada, oye, ¿me podéis poner un vaso de plástico que tenéis muy mala leche a las dos? me la da mucho por todo. Oye, bueno, pues que sigáis así de antipática, así de bien, ¿vale? Vale, vale. Venga, gracias. Hasta luego. Luego sigo andando y al lado de la mezquita me encuentro la Plaza de Toros, inmensa, grande, hermosa, imponente. Guau. ¿Hay alguien? ¿Hombre? ¿Qué tal? ¿El torero del pueblo? ¿No? ¿Mantenimiento? ¿Ah, el alcalde? ¿Dónde está Jacinto? Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas. Cuando te vi salir dije, joder, que ayuntamiento más raro tienen aquí, ¿no? En este pueblo. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. Jacinto. Jacinto, eres el alcalde. El alcalde de este pueblo. ¿Qué hacías por aquí? Bueno, pues da una vuelta para ver, sobre todo, cómo estaba la instalación y eso y muchas veces, pues, la verdad que entra, o ve o o ven y a la mezquita pues relaja un poco. Porque está pegado a la mezquita esta Plaza de Toros. Bueno, sí, está pegado a la mezquita, está asentado sobre la antigua Plaza de Armas. La torre esta es parte de la mezquita. Sí, el alminar de la mezquita que se utilizaba para la llamada a la oración. ¿Tú quieres subir? Ah, ¿podemos subir? Sí, hay que trepar. ¿Hay que trepar? Sí, un poquito, sí, de modo que venga, vamos a subir. Vamos, vamos. Venga, vamos. Y cuando estamos subiendo a la mitad del trayecto es cuando descubro la verdadera identidad de vuestro alcalde. Vaya escalerita, ¿no? Vale, pues estamos ya así. Yo tengo que tener que tener trepa. Entonces, yo subo yo, te digo cómo se sube y ahora subes tú. Escucha un momento, Jacinto, o sea, yo me creía que la escalera complicada era esta. No, la escalera complicada es esta, pero tampoco está complicada. ¿Pero y tú subes aquí? Sí. ¿Y no me podías haber dicho directamente que no se puede subir y haberme ahorrado este trago? Yo te veo a ti atlético, te veo atlético y para subir. Bueno, es tan fácil. Con dos saltos, pones aquí y ahora arriba. ¡Qué salto! De verdad, Jacinto, como trepaste. Vuestro alcalde tiene lo de alcalde como tapadera. En realidad, vuestro alcalde es Spiderman. A ver, alcalde Spiderman. ¡Guau! Bueno, 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 bueno. Bueno, pues ya estamos llegando por las minas. ¡Qué pasada de su vida, de sitios! ¿Qué se siente al ser alcalde de un pueblo tan bonito? Bueno, y sobre todo del pueblo donde uno nació, pues sí, se siente alegría. Pero al fin y al cabo sí que te conforta por eso, de que creo y me debo a que se están haciendo las cosas, estás luchando por el bienestar de tus vecinos. Yo no quiero ser ni el mejor ni el mejor alcalde del mundo, ni nada. Quiero que se me reconozca porque por lo menos lo di todo porque el pueblo esté como está y porque los vecinos pues tengan, lo vacío. Cuando hablé contigo lo que pensé es este tío se tiene que torear a la oposición pero bien. Torearte a la oposición vale, pero ojo con torearte a los vecinos del monasterio que cualquier día te tortan las dos orejas o lo que es peor, el rabo. no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy buenas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, aquí estamos tomando una copita. ¿Cómo se llama? Emilio. Emilio, yo soy Pablo. Qué bien estás, ¿no? Mira, un día de arte. ¿Cómo se vive aquí en este pueblo? Pues la verdad es que fíjate, fíjate cuento. ¿Qué bebes? Aguardiente. ¿Es aguardiente? Es aguardiente. Esto es de aquí del pueblo. ¿Ah, sí? Sí, es una fábrica que hay aquí en el pueblo. Yo tengo una anécdota del aguardiente. ¿Cuál? Con mi padre, tío. ¿Ah, sí? Mi padre era un bebedo de aguardiente y un día hablando con el médico que lo estaba mirando un problemilla que tenía le preguntó al médico que ya estaba el hombre mal le preguntó al médico dice Salvador, yo puedo seguir viviendo el aguardiente y Salvador dice tú te tomas todo el aguardiente que tú quieras, ¿sabes? Hay que tirarte el aguardiente ahora con 88 años. Y ya cuando nos quedamos más tranquilos me pregunta el médico y me dice Emilio, tío, ¿cuántos aguardientes se habrá tomado este hombre? Digo, pues vamos a echar la cuenta ahora mismo. 67 años multiplicado por 365 días por 10 copas se había tomado 13.500 litros de aguardiente. ¿Qué me estás contando? Como te lo estoy diciendo. No me voy a ni agua, vamos. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Me contaste que la bebida oficial de aquí del monaster es el aguardiente y que en tu caso viene de familia porque tu padre pudiste echar la cuenta y llegó a beberse 13.500 litros de aguardiente. Emilio, no te preocupes que si en el cielo no hay aguardiente tu padre haya abierto una fábrica. Y la verdad es que el día que me faltó mi padre es para mi futuro. Sí, estaba orgulloso de ti. Sí, sí. Y yo de él no he escuchado nadie hablar malamente nunca de mi padre. Él tenía una pranadería y él como era, como era la gente no tienen dinero él le daba el pan yo he ido con mi padre a las aldeas y cuando lo han visto la gente mayor vamos llorando me salvaste a mis hijos gracias a ti saqué a mis hijos delante ¿sabes? Emilio, me fascinó la historia de tu padre la verdad era panadero y le regalaba el pan a los más necesitados tu padre sí que era un superhéroe de verdad de los que ya no quedan tu padre era el Robin Hood de Almonaster tu padre era un trozo de pan bañado en aguardiente eso sí pero un trozo de pan Emilio un aplauso por él siempre recordaré la historia del padre de Emilio el Robin Hood de Almonaster un hombre que se hizo querer por sus vecinos y que a su manera fue uno de esos héroes cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos pero gracias a sus acciones mejoran vidas y nunca caen en el olvido hola ¿dónde va en bici? ¿dónde va en bici? soy inglés ahora es inglés ¿no es de aquí? sí ¿es de aquí? ¿cuánto tiempo lleva aquí? ocho años ocho años bueno yo soy Pablo encantado su nombre Phil Phil muy buenas muy buena respuesta si te pregunto ahora ¿cómo estás? que me dice las diez y media ¿de dónde me ha dicho que es usted? Londres ¿Londres? sí ¿qué hace usted aquí? ah para vida más simple más sana yo buscaba para nueve años para un sitio ¿sí? de vivir sin luz sin cosas más simples yo tengo solo una habitación con pano solar con pozo nada más ¿podríamos acompañarle a su casa y verla? sí sí venga pues vamos para allá ok bueno ya hemos llegado es un buen paseo sí espectacular ¿no? las vistas sí es posible en el día claro visitar Portugal ah de Portugal desde aquí cuando es claro el día sí ¿quieres entrar? sí por favor guau qué bonita sí tú que estás qué bonita qué acogedora además sí luz tienes una bombilla una bombilla solo por lo que he visto ¿no? solo una bombilla te calientas con la estufa aquella ¿no? estufa de leña sí y con este tubo calienta toda la casa sí ¿cuánto tiempo llevas aquí? ocho años ocho años ¿y en España? diecisiete ¿qué expresiones has cogido así de esta tierra? dices Quillo por ejemplo Quillo mierda ¿tú eso lo dices? tú quieres las primeras dos palabras en español es espera y mañana espera y mañana ¿qué te las enseña un funcionario? también te digo que con que aprendas el güene 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 ya tienes todo lo que necesitas para vivir aquí ¿eh? ¿cuál es la comida que más te gusta? antes yo vegetariano para veinticinco años pero ahora cuando en el restaurante o en casas de amigos yo comía carne o sea que es difícil ser vegetariano aquí en esta tierra imposible imposible ya usted es un listo usted se ha inventado un nuevo concepto el jabugo vegano no ese lo quiero yo para mí a partir de ahora yo voy a ser jabugo vegano también cada diez platos de jamón una hoja de acelga bueno Phil el baño ¿dónde lo tienes? nada pero sí que necesitas uno ¿no? sí ¿eres humano? sí ¿cómo te organizas? aquí ¿tú quieres ver? sí por favor sí para pis aquí ajá serrín ¿cómo es? o sea te pones el este ¿no? la langana ¿así? sí ¿aquí? aquí y mirándolo a Portugal ¿no? sí disfrutar disfrutar de la vista y el papel lo tienes ah no papel no tienes no ah no pero tienes plantas mucho mejor claro o sea usted lleva una vida ermitaña y caga mirando a Portugal como se entere Cristiano Ronaldo se va a cabrear ¿eh? menudos golazos le está metiendo usted a Portugal a diario por lo menos uno al día espérese que no caiga un día un balón de oro y ya me estaba yendo del pueblo cuando de repente por la carretera me cruzo con la camioneta del tío más avispado y al monastero ¿qué hay? ¿qué pasa? buenos días pues mire iba dando una vuelta por aquí por los alrededores del pueblo ¿usted dónde va? yo ha revisado unas cormenas que tengo aquí a ver cómo anda ah sí es apicultor ¿le puedo acompañar? tío hombre venga da la vuelta por ahí y te espero venga voy para allá venga hasta ahora ¿qué hay? ¿qué pasa? Jesús encantado Jesús yo soy Pablo ¿qué pasa? así que apicultor ¿cuántas tiene? pues puede llegar hasta 60.000 70.000 en época 70.000 en época buena buena noche Jesús qué ganas tenía de volver a verte Jesús me dijiste que tenía 60.000 abejas cada colmena 60.000 abejas pero oye ¿cómo las cuentas? ¿así a ojo? ¿o las pones en fila y es en plan una dos vamos al lío voy a coger el macuto y las cosas que las tengo aquí vamos voy a coger el macuto la coja del ahumador que como he estado revisando las otras la feria ya venga bueno y ahora lo que nos vamos a poner es el mono el mono y el tucho no tengo yo buenos recuerdos de esto ¿eh? ¿no? ¿no? pues porque ya le digo la primera vez que fui con mi abuelo Pepe me entraron cuatro en la careta aquí no tengo problema hombre ¿por qué? en el día yo traigo aquí una inyección de adrenalina y si pasa cualquier cosa llamamos al 112 si en 40 minutos viene un helicóptero o algo te rescata bien y si no pues ahí está el cementerio ahí a 100 metros y yo otra cosa no pero de verdad pero de verdad que yo te lo decía para que me tranquilizaras y tú me tenías más acojonado que los clientes del bar de loli ¿le han picado a usted abejas? sí hombre muchas ¿cada vez que viene? cada vez que viene algunas y esto y además ¿pero aún llevando traje? algunas sí pero por algún fallo porque yo me lo he dejado mal puesto yo también yo no tengo problemas las utilizo para para los dolores que tengo en la espalda y en el codo ¿ah sí? o sea coge la abeja y se la pone donde le duele abejaterapia abejaterapia qué bueno también me dijiste Jesús que cuando te duele algo tú coges las abejas y te curas con ellas vamos que te haces acupuntura vamos que te automedicas que te duele la rodillita picaeta la abeja que te duele la espalda picaeta la abeja y si te duele la barriga ¿qué haces? ¿te tomas cuatro enayunas? por haberme poco a esto vamos a prepararnos y vamos al lío a ver que te prepare ¿y cómo le dio a usted por esto? yo tenía un negocio que como mucho desgraciadamente fue mal ¿sí? y yo he tenido me han gustado siempre esto pero lo que es dedicarme a ella hace cuatro años ¿y su mujer qué le dice con esto de las abejas? yo no tengo mujer ¿ah, no tiene? no ¿y eso? ¿pero qué pasa? ¿se separó usted? sí ¿y qué tal? ¿separado? sí ¿qué prefieres? ¿las abejas o las mujeres? las abejas son más fieles son más tranquilitas aunque te pican pero ellas también pican y las abejas aunque pican pero tienen menos veneno vamos que tú estás más feliz divorciado que el padre Emilio con una botella de aguardiente bueno pues vamos para allá por cierto me has dejado esta mano que me ha dejado un muñeco aquí había un fallo de coordinación y fuimos para allá y conforme abres la primera colmena a ver yo tengo que reconocer que les tengo un poquito de reparo ¿eh? aquí tenemos mil sí no te pasa que no te vayas a quitar el velcro y que me consente que tengo miedo de que me piquen más esto es miel no sabía que me estaba pasando y tú sin embargo me estabas contando que la colmena primera tenía miel de reserva y yo ya estaba casi noqueado en el suelo que no sabía a dónde meterme de verdad no lo hago apuesta ¿eh? ahí va ya la veo ya si son crías si si son crías lo pasé fenomenal contigo con las abejas te lo digo que ha sido una cosa que me dio para el recuerdo muchas gracias bueno pues nada ha sido un placer ¿eh? muy a gusto he estado he estado muy a gusto bueno venga me voy ostras paisanos de Almonaster la real he pasado suficiente tiempo aquí para descubrir que sois un pueblo único lleno de gente extraordinaria paisanos de Almonaster sois muy buena gente hombre güene 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 ¿podemos repetir ese abrazo aunque sea sin cabina? venga lleva móvil no ¿te has enfado o lo lío? un poco ha habido un momento que digo vas a ir a darme una hostia ¿puede ser o no? ¿qué? candelaria ¿quiere despedir el programa a usted? que Dios le dé salud y que viva muchos años como estamos pasándolo ahora usted no lo ha venido otro día por ahí conchilito madrileño repicando en la guardia gracias a ustedes Gracias.